Son las 12, 12 y 5 de la noche Es verdad que llevamos dos horas, eh Llevamos dos horitas, pero bueno Un buen ratito podemos echar todavía Un buen ratito Vamos, yo me he levantado mañana a las 8 de la mañana Vamos que, tampoco Vamos bien, vamos bien ¿Qué buscamos en Wallapop? ¿Qué buscamos? ¿Qué ponemos? Hora de los disparates, totalmente ¿Buscamos algo en concreto? El que diga primero empezamos Ha contestado primero Isma, ¿vale? Pero Saravia Después te lo cojo a ti, y después, vale, voy por orden Kawa 2,5, 97 Kawasaki, KX 2,5, 1997 Nos van a salir todos menos del 97 A ver A ver que nos sale Nos sale publicidad de esto porque me he comprado Una carche de esta del líder, nueva Y por eso Me sale nada más que era publicidad del líder A ver A ver, eh Despieces, despieces y más Despieces Kawasaki KX, 2,5 Completo Es que todo esto es por el motor, ¿vale? Que yo le he dicho a Edigo Si encontraron despieces Una parte ciclo A ver Despieces completo De 97 Con el motor vendido Tengo todo menos el motor Preguntar por las piezas que necesitéis Precio barato y piezas en buen estado Preguntarse en compromiso Por lo que os sea necesario Quilla, tija, llanta Villabona ¿Dónde está? Espera Villabona Villabona Municipio de España Sí, pero ¿dónde? Guau País Vasco, tío País Vasco País Vasco Nos pilla donde Donde Cristo ha perdido la chancla Nos pilla Esto tiene que ser una cosita así Pero que se pueda ir y venir Con las furgonetas País Vasco Hombre, se puede ir y venir Pero es una pasada Y habrá que confirmar que es 97 Seguimos, seguimos Estos decimos tan chulos Tan chulos Eh, 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 eh Juntata Cárteres Este despiece me mira por si fuera 98 Para el sistema Puse, puse en Instagram Que lo tengo que poner más veces Pero me lo puse Busco despiece tal Por el CDI y eso Y hubo un chaval que era de aquí de Málaga Que me dijo Que lo tenía Que tal Me dijo Pero te lo mando el fin de semana Que tengo la moto en el pueblo Creo que me dijo O en el campo O no sé a dónde Y le he escrito dos o tres veces Ya después Digo, oye Digo, te doy tiempo el sábado A mirarlo y tal Y lo ha visto Y no me ha contestado Así que Así que ya Lo doy por Por qué no Esta según la foto Sí A veces Pero claro Esta foto no es la suya Una foto A ver Solo vendo a piezas Se compone de nada Pero es que no dice el año No dice el año Válida del 93 94 No dice el año Tiene que ser Sistema eléctrico del 98 98 Bueno, a todo esto No estamos mirando Los precios de las motos Porque estoy con el rollo Del sistema eléctrico Pero bueno No hemos visto ninguna Esta Dos y medio De Dos mil doscientos euros Del 97 Vamos a leerla primero Y ahora miramos las fotos ¿Vale? Repito Repito Es que siempre lo digo En todos los vídeos Por si José Lu José Lu Ve el vídeo Que después toma para YouTube No se me enfadéis Si digo alguna cosita Que siempre son cosas constructivas Lo digo siempre Pero se talló la pinza José Lu Dos mil doscientos euros A ver Vendo que hago hasta aquí Dos y medio Esta es chantera de cero Pieza a pieza Tengo todas las facturas Pistón verde Ciguñá Y bien laguiseco Punta cilindro motor Válvula de escape Bomba de agua Hombre Yo digo una cosa Si realmente Monta todas esas piezas nuevas Tienen la factura Para demostrarlo Factura de ahora No factura de hace Diez meses Pues bueno Podría llegar a entender Que sea un precio alto ¿Vale? Porque el ciguñá Vale un pico En fin Todas esas cosas Vale un pico Válvula de escape Vale un pico Si es verdad ¿Vale? Vamos a ponerlo en grande Es que me ahogo El manillar Es una pasada de feo De esto alto Eso tiene que ser incomodísimo Pata de arranque Esta pata de arranque Es de KXF ¿Vale? Pues yo tuve una KXF Como tú Francisco Del 2006 Creo Tú tuviste Creo que me diste 2006 O 2007 Por ahí Y es esta pata de arranque Vamos esta Esta curva No sé de qué marca es Que no lo veo Pero vamos Es de KXF No es la suya MX Green Racing Mola 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 08 Si pero 06 08 Era la misma Prácticamente La misma Hombre se ve que Tiene su adhesivo Que está pintadito Esta pata Es de la 4 tiempo Latiquillo Parece que es metálico Latiquillo metálico No se ve malota De primera Bueno estos son chinos Pero vamos Es que si compra Si compra Si compra Radiadores Que no sean originales Son chinos Si varían detalles Pero a grosso modo A grosso modo Era más o menos la misma Hemos chas Así mismo Varían detalles A mi el chasis negro La Kawasaki No me gusta No me gusta Me va en gustos Pero a mi no me gusta El chasis negro Bueno El precio Si está realmente Claro es que El cigüeñazo En 300 o 400 pavos No dependiendo 300 y pico Vale No lo miramos No hace mucho No me acuerdo Si todo eso Es verdad Que está nuevo De ahora Podría llegar A entenderlo Que te lo paguen o no Ya es diferente Ya es diferente Pero bueno Si me da Mil y pico euros En factura Pues 2200 caro Pero bueno No podemos decir Como otras veces Este está Se le dio la pinza Totalmente Está caro Pero Mira una Suzuki Como Ah vale A este chaval Le he comprado Yo varias cosas A este chaval Le he comprado Yo cosas Xavi Mira moto No la vendo entera Rueda adelante Está gripada Se vende Despiece completo Yo le he comprado Le compré La pata de arranque Le compré La pata de arranque Y ya Que eso le dije Mándame el pedal De freno también Dos o tres tonterillas Le he comprado Si Es 97 Vamos Es 97 Si es plástico Que ha equido y medio Que es plástico Alex Alex Que es plástico Más feo Que es plástico Más feo Isma Tenemos que quitar Un poco El año Porque si no Ya se nos acaba Al poner 97 Ya se nos acaba Vamos a poner 98 Que es lo que quiero yo El sistema eléctrico A ver si varía algo Si no pues Ojo CDI CDI en perfecto Estado de funcionamiento Procedente De Kawasaki Ka equido y medio Del 98 Válido del 95 Ojo 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 Vamos a mirarlo A ver si también Tiene el El cableado Esto es lo que no me gusta De Wallapop Verdad Porque si esto es un profesional Mira 2500 anuncios casi Tenía que tener aquí Un buscadorcito Si te pusieras Kawasaki Ka equita Y te sale todo Pero es que aquí Te pone a mirar Y te vuelve en majareta Te vuelve en majareta Voy a Vale Le hago una foto Aquí al teléfono Le hago una foto Al teléfono Y mañana le mando un WhatsApp Bueno Me mando un enlace Leche Bueno Teléfono Igualmente Esperar un segundillo Que conecto al WhatsApp Y me lo mando Al WhatsApp De la tienda Vale Con esta Con esta Con esta Ahí Hecho Hecho Vale Vale Me lo mando Me interesa Me interesa Si realmente Es 98 Me interesa Me interesa Este Este me lo mando También el enlace En buen estado Bueno El precio del CD Se ha colado Pero bueno En buen estado Una copa Tengo más piezas Envío por mensajería 24 horas Es que me interesaría Cogerlo con todo el cableado Bueno Igualmente me lo voy a mandar Por WhatsApp Otra vez A conectar WhatsApp Bueno Lo voy a dejar conectado No creo ya que a esta hora A las 12 y 20 de la noche Me mande No creo No creo que Solo Ya jajaja Una vez Los izas